El presidente Sebastián Piñera realizó un sobrevuelo en la zona del Radar Siete Tazas en la provincia de Curicó. Además visitó la localidad de Potrero Grande con el fin de reunirse con la comunidad, brigadistas de CONAF y personal de la UNEMI. En el incendio están trabajando cerca de 500 brigadistas, 20 brigadas, recursos técnicos y humanos de CONAF, Ejército, Fuerza Aérea, PDI, Carabineros y Corma. La reacción que hemos tenido es poner todos los recursos disponibles para poder apagar estos incendios. Por eso desde el 9 de febrero en que se inició este incendio hemos puesto aviones, brigadistas, maquinaria pesada. En este instante hay más de 40 aeronaves, más de 500 brigadistas combatiendo el incendio. El incendio está básicamente contenido. El mandatario explicó que luego de que se terminen los incendios vendrá la etapa de renovación del bosque quemado. También ayudar a los damnificados. Cabe señalar que la zona turística y apícola se han visto afectadas en esta temporada por los siniestros. Los que empezaron el pasado 9 de febrero en el sector de Aguas Frías consumiendo 11.900 hectáreas. Pero ahora tenemos que pensar en cómo recuperamos lo que el incendio destruyó. Yo como presidente me gusta estar donde están los problemas, cerca de la gente. Hablar y mirar a los ojos a las personas que están siendo damnificadas. Y creo que este es un incendio o una tragedia que amerita. El año 2020 el presidente lo describió como un año difícil por los diversos problemas que se han presentado con una temporada de incendios agresivos, inundaciones en el norte del país, la sequía y ahora se enfrentará a la amenaza del coronavirus. Es por esto que desde el gobierno hicieron un llamado de unirse y así poder sacar adelante el país. Gracias por ver el video.